7 y 21 minutos de la noche, regresamos con José Manuel Coa, Carúpano de Estado Sucre. José Manuel, adelante. Muchísimas gracias, usuarios y usuarios de Venezuela de Televisión. Nos encontramos en Radio Carnaval 99.3 en el sector Carúpano del Estado Sucre, donde el presidente de la República está ofreciendo una entrevista a esta radio Carupanera. Vamos a escucharlo. Lo que decíamos allá en Uiria hace unas horas, Sucre pasó a ser el primer productor de cacao del país. Gracias al esfuerzo de la revolución y el trabajo coordinado del gobierno nacional con la gobernación, las alcaldías y sobre todo con las comunidades. Fíjate que de 900 toneladas al año de cacao, de 900 toneladas en el año 93, pasamos en el 2006, oigan bien, se los ruego, de 900 toneladas a 10.000 toneladas al año de cacao. Ese es un salto extraordinario, muy grande. Se han rehabilitado 10.000 hectáreas de cacao y 10.000 campesinos organizados en cooperativas, y ahora tenemos la planta procesadora de cacao, aquí en Sucre, una planta rescatada, modernizada. Lo mismo en la vivienda. En la vivienda, en el 2005 se construyeron 10.000 viviendas, conjuntamente, Ministerio de Vivienda y Gobernación. En el 2006 estamos construyendo 11.800 viviendas, y ya en el 2007 la meta es construir 10.000 más. Con esas viviendas estaríamos prácticamente solucionando el gran déficit de vivienda, el gran déficit, digamos, en el nivel de urgencia, de gravedad en el Estado de Sucre, en la salud. En la salud, bueno, aquí en Barrio Adentro 1, 228 ambulatorios y centros de atención primaria. Barrio Adentro 2, quiero felicitar al gobernador, porque aquí se cumplió la meta de 100%, 100%, 16 centros de diagnóstico integral ya construidos y habilitados, funcionando. Y, además, 16 salas de rehabilitación integral, junto con el Centro de Alta Tecnología, que fue el primero que inauguramos. Recuerden que yo vine aquí en el mes de febrero a inaugurar el primer Centro de Alta Tecnología. Y, además, estamos en Barrio Adentro 3 ahora, bueno, modernizando los tres grandes hospitales que estarán inaugurados este mismo año. El equipamiento está llegando. Los hospitales de Carupano, de Guiria y de Jumaná, es decir, en la salud. Por ejemplo, la mortalidad infantil ha disminuido, era de más del 25 por mil. Ahora está, en el promedio, en Sucre, de nueve por mil y sigue bajando. Producto del esfuerzo de la revolución. El gobierno, que es un solo gobierno, el gobierno nacional, el gobierno regional, la misión milagro, en fin. Lo que te quiero decir, y resumo, es que en esta primera fase de la revolución, estos siete años y medio, Sucre, hemos sacado a Sucre, bueno, del último lugar que estaba en el país, es el estado más pobre del país. Y Sucre ya pasó a ser, bueno, un estado de desarrollo mediano en Venezuela. Pero Sucre, ahora con este proyecto SIGMA, que es parte de la nueva fase de la revolución 2007-2021, va a recibir un poderoso impacto. Ah, gracias. Aquí tenemos el mapa del estado Sucre en la computadora, lo bueno de la tecnología. Ahora, este proyecto acá en Guiria, fíjate. El proyecto SIGMA, que va a impactar toda esta parte oriental del estado Sucre. Si a esto le sumamos el proyecto del puerto de aguas profundas aquí, en la península de Araya, ahí en Manzanillo, un proyecto, el puerto de aguas profundas, son dos grandes proyectos que van a impactar de manera muy positiva el desarrollo del estado Sucre. De manera integral, la agricultura, la industria, la petroquímica, el gas, la pesca, el cacao, el café, el procesamiento de todas estas materias primas, van a colocar azucre en uno de los primeros lugares de desarrollo en todo el país. Ya está definido claramente la ubicación del puerto de aguas profundas en Manifar, especialmente en Manzanillo, perdón, usted lo acaba de decir. Sí, sí, tenemos varios años estudiando, había varias opciones, varias propuestas, una por allá en Antoategui, y aquí mismo en Sucre había la propuesta del puerto aquí al norte de la península de Punta Bordones. Pero comparando aquí con Manzanillo, esta es una zona mucho mejor, exactamente frente a Cumaná, y las aguas son más profundas y más tranquilas, más tranquilas, y hay una protección natural a cualquier huracán, por ejemplo, que amenace desde el Caribe, por cuanto allá está, como tú bien sabes, la cadena montañosa, y queda frente a Cumaná. Con todo lo que se está haciendo en Cumaná, la modernización del puerto Sucre, lo que se está haciendo aquí en Carúpano, tú sabes que aquí se está modernizando puerto Carúpano, y se está construyendo ahí al lado un nuevo puerto, que va a ser de multipropósito, comercial, petrolero, y al mismo tiempo se va a construir una instalación del sistema gasífero que hoy comenzamos allá en Guiria. Estamos hablando de proyectos de gran envergadura, pronto inauguraremos cuatro tramos de la autopista Puerto la Cruz Cumaná, gracias al dinamismo del gobernador, que quiero ratificar mi reconocimiento al trabajo intenso del gobernador y del pueblo y los trabajadores del Estado Sucre, hemos dicho que esa autopista de Puerto la Cruz a Cumaná va a continuar hacia Guiria, el Estado Sucre va a ser cruzado por toda esa autopista, y por otra parte, estos son proyectos que están ya, digamos, listos para comenzar en la nueva etapa, son como proyectos para el nuevo gobierno, pues, la nueva fase del gobierno revolucionario, que repito, comenzará el 2 de febrero de 2007, rumbo al 2 de febrero de 2021, y hacia este puerto de aguas profundas, que aún no le hemos dado nombre, ¿no?, pero le daremos un buen nombre, aquí en Manzanillo, en la punta de Araya, tú sabes que hacia allá va a ir el gran ferrocarril de Oriente, que va a venir desde allá, desde el sur de Bolívar, va a cruzar por el segundo puente del río Linoco, ese segundo puente lo inauguraremos dentro de una semana, yo estoy esperando por Lula, que gane las elecciones Lula para que venga, porque ahorita no puede venir, y de allá va a venir ese puente cruzando las grandes sabanas de Monagas y de Anzuategui, va a seguir ese puente, quise decir, ese ferrocarril, y va a pasar, por supuesto, por cruzar el Estado Sucre, rumbo al puerto de aguas profundas. Se habla mucho de la importancia estratégica de ese puerto, en lo que tiene que ver con la inclusión de Venezuela al Mercosur, como miembro del pleno derecho dentro de esa alianza. Claro, porque tú sabes que tú sigues colocándome en el nivel que más me gusta, en el estratégico, tú eres una estratega, ¿eh? Sí, ¿por qué? Porque ahora me hablas de Mercosur, y cuando me hablas de Mercosur, entonces nos estás llevando tú, así como que de la mano, a la macrovisión, ¿no? O la macroestrategia, la unión de Sudamérica. Venezuela, y fíjate que nos costó siete años. ¿Cuánto nos costó? ¿Cuánta agua tuvo que correr por el Orinoco, por el Amazonas y el Río de la Plata, para que Venezuela ingresara a Mercosur? Para comenzar que desde el imperio norteamericano, estaban saboteando el ingreso de Venezuela a Mercosur. Claro, no se quería, porque Venezuela le da otra dimensión a Mercosur. Con Venezuela el Mercosur llega, bueno, hasta el Caribe, y Venezuela entra a esa unión del Amazonas con el Río de la Plata. Es la gran unión de Sudamérica. Saludo también al señor alcalde del municipio, quien está por aquí, a él y a su esposa. Y bueno, y le impito a que sigamos adelantando todos los proyectos de desarrollo de Carupano, del municipio y del Estado Sucre. Entonces, fíjate, el Mercosur. Venezuela por fin ingresó a Mercosur, bueno, gracias a que está cambiando la relación geopolítica y mapa político del continente. Ya América Latina y Humélia, afortunadamente, no es el patio trasero del imperio norteamericano. Y de alguna manera la revolución bolivariana ha ayudado. Porque acuérdate que todo comenzó aquí. Todo comenzó aquí. Algo parecido a lo de 1810. Comenzó aquí, el 19 de abril. Y esa llama revolucionaria se fue extendiendo. Y ahora, bueno, van llegando poco a poco nuevos gobiernos, aliados de Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia. Fíjate cómo ha cambiado el continente en estos últimos cinco años. Ahora Venezuela en la Unión del Sur. Y en efecto, cuando estamos hablando de este puerto de aguas profundas acá, si tuviéramos el mapa completo de Sudamérica, véanlo ustedes que lo tienen ahí en su casa seguramente, bueno, podremos ver que es la salida, es la salida desde Brasil, el gigante del sur, el gigante de Sudamérica, la salida de Brasil al Caribe es por aquí. Es por aquí, desde todo punto de vista. El turismo, el comercio, el intercambio, el desarrollo. Aquí está el mapa, el mapa de Sudamérica. Y fíjate, ¿no? Aquí está, vamos a poner un eje. Buenos Aires, Asunción. Buenos Aires, Montevideo, Río de la Plata. Por aquí está Brasilia. Aquí está, ahí está Santa Elena, Boavista. Aquí está el Manao en el Amazonas. Aquí está el Orinoco. El Orinoco y aquí está el sur de Puerto Cosín. Es el camino hacia el norte desde el Mercosur. El camino hacia el norte. Y es además, bueno, el primer punto del gran eje. Caribe-Amazonas, Caribe-Rinoco. Amazonas-Río de la Plata. El gran eje de la integración de Sudamérica hasta el Cabo de Hornos. Es como la columna vertebral del continente. Así que estamos colocando el punto sobre la I. La I de la gran estrategia. Y más allá, como te dije, la conformación de un gran bloque. Un gran bloque de naciones en Sudamérica. Bueno, presidente, y hablando de esa política que incluye a Venezuela en un nuevo mapa geoestratégico del cual usted habló recientemente en su intervención en la Asamblea Nacional en la Asamblea del Estado de la ONU. Precisamente usted toca un punto álgido en toda esa intervención. Venezuela buscando una nueva integración, un nuevo modelo geoestratégico para la América Latina. Y esas palabras que usted dijo en la ONU que han sido criticadas por muchos, pero aplaudidas por otro conglomerado de personas que están de acuerdo con que se haga una petición de independencia del resto del mundo hacia lo que son las políticas visitadas desde los Estados Unidos. Entonces, precisamente, nosotros estamos aquí en un estado donde todos esos desarrollos van a tener una importancia fundamental para lo que es la política internacional de Venezuela y su integración a bloques como el Mercosur y todos estos bloques que usted está proponiendo. Bueno, sí, fíjate que llega esta madrugada de Nueva York y nos quedamos haciendo reuniones bilaterales, con distintos presidentes, gobiernos, cancilleres, organizaciones, inoperables solicitudes y reuniones, ¿no? Y luego teníamos una reunión allá en Nueva York con las comunidades indígenas de Alaska, comunidades pobres de Nueva York, Harlan, del Bronx, y firmamos el nuevo convenio de suministro de Heating Oil, ahora que viene el invierno en los Estados Unidos. Hay muchos pobres en los Estados Unidos y nosotros, a través de nuestra empresa Cítico, estamos facilitándole el suministro directo, sale mucho más barato, y además con un descuento para los pobres, y en algunos casos de una donación para los refugios, donde hay ancianos, niños, sobre todo negros, latinos, son nuestros hermanos. Luego nos vinimos por la noche, ya un poco tarde, a algunas reuniones con economistas, una reunión con el roberendo G. Jackson, gran líder negro, compañero de Martin Luther King, con economistas, economistas que están viendo el caso venezolano como un caso importante, y antes decían que nosotros, algunos economistas, que aquí había una locura, que el modelo económico de Venezuela era una locura, ahora están comenzando a respetarlo en el mundo, porque estamos demostrando que es posible impulsar la economía, un modelo de desarrollo alternativo al neoliberal, y sin seguir para nada los parámetros o las recetas, así llamadas, del Fondo Monetario Internacional, que es un brazo del imperio norteamericano. Y bueno, nuestro discurso allá causó algún revuelo, no era nuestra intención, para nada, tú sabes que yo tengo, casi nunca leo discurso, tengo las ideas, por supuesto, que acá, bajamos, y luego digo ahí lo que el corazón me dice que debe decir, lo que la inspiración del momento, y lo que he dicho lo ratifico, por supuesto, 99% en este planeta apoyan lo que yo he dicho, acusando al gobierno imperialista de los Estados Unidos, que fíjate, como no quiere que nos asentemos aquí unos gobiernos independientes, ya comenzó de nuevo la agresión contra Venezuela, yo quiero alentar a los venezolanos, a esta masa de pueblos que está allá afuera, ¿no?, que más de 80% apoya a este gobierno revolucionario, porque ya empezaron las encuestas piratas a salir por ahí, ¿no? Ya comenzaron, yo se lo dije, yo se lo dije, es el mismo cuento de Frijolito, ustedes deben recordar que hace 8 años de repente viene Frijolito y empieza las encuestas, no, Frijolito ya está casi empatado con Chávez, y luego Frijolito me pasó, todo esto de manera artificial, ¿no?, encuestas chimbas, pagadas con muchos dólares, ¿quién las paga? El imperio norteamericano, ¿cuáles son las encuestadoras que salieron ya hace unos días a decir que ya estos candidatos del imperialismo, están ya muy cerca de Chávez, y que Chávez cayó, cayó Chávez, Chávez lo que va subiendo y fortaleciéndose más, porque Chávez no es Chávez, Chávez es un pueblo, eso es lo que ellos no entienden, ellos andan por ahí como el ánima sola, con unos motorizados y dándole palo a la gente, y arrastrando unos grupos que los mueven por todas partes, no tienen pueblo, vengan a ver, ¿quieren ver pueblo? Vengan y asómense a las calles de Carúpano, aquí está el pueblo en las calles, allá afuera, ¿eh? Y aquí no estamos trayendo gente de ninguna parte, ellos andan con unos autobuses y unos motorizados, ¿no?, aterrorizando además y provocando, provocando a los barrios, a las comunidades, con actitud violenta, desafiante, es parte del plan del imperio, porque entonces dicen que soy yo el que mando a que los agredan, son ellos que andan provocando a la gente con palos en la mano, hasta con pistolas en la mano, yo le hago un llamado a la policía y a los gobernadores y a los cuerpos de inteligencia, eso no se puede permitir que ande alguien con un palo en la mano dándole palo a la gente, o con una pistola amenazándole, hay que meterlo preso, no se puede permitir que hagan su campaña, pero no provocando al pueblo ni dándole palos en la cabeza, como ayer vi que a una mujer de Podemos le rompieron la cabeza por allá en, no sé en qué parte fue, de esta madrugada llegué a ver la hojilla que estaban pasando como a las 3 de la mañana, a las 5 estuve viendo la hojilla y vi que estaban pasando un video donde un, bueno, un energúmeno con un palo en la mano le dio por la cabeza a una mujer del partido Podemos que lo que estaba era agitando una bandera, ¿eh? Entonces, es parte, yo alerto al país nacional y he alertado a los organismos internacionales, aquí ya está en marcha un plan de desestabilización porque esta gente no nos gana jamás unas elecciones a nosotros, pero jamás, pasarán 500 años, si yo viviera 500 años y me lanzara 500 años de candidato, 500 años nos barrería con la fuerza del pueblo, en la dignidad del pueblo venezolano, no van a poder con nosotros, entonces ya comenzaron su campaña, ¿cuál es el plan? Es sencillo, sencillo, ellos van a empezar a sacar esas encuestas, ya empezaron a decir que ya, bueno, este candidato de la oposición, el candidato del imperio, ya está cerca de Chávez, ¿no? Y tú vas a ver, Yumeli, que en octubre, bueno, escríbanlo, en octubre van a decir que estamos empatados y en noviembre que ya me pasó, ¿para qué? Ellos saben que eso me tira, pero no saben, es parte del plan, porque eso lo van a difundir a nivel mundial, ¿ves? Por los medios que ellos controlan en el mundo, para que allá en Europa crean que eso es verdad, para que allá en Sudamérica crean que eso es verdad, mucha gente no les va a creer, pero van a tratar de generar esa llamada matriz de opinión, ¿para qué? Vienen las elecciones y entonces seguramente a mediodía estas encuestadoras que están ya publicando encuestas chismas, como lo hicieron el día del referéndum, esas mismas encuestadoras que son las encuestadoras del imperialismo, es decir, de Mr. Diablo, se las manda Mr. Diablo y les paga bastantes dólares del diablo, entonces, ellos van a decir a mediodía del 3 de diciembre que está ganando la oposición, que está ganando el imperio, que está ganando el diablo y luego van a tratar de generar violencia y luego van a decir que yo les robé las elecciones, que el CNE estaba amañado, que todo estaba preparado, que los votos del diablo se fueron para Florentino, para la revolución, de todo eso, van a tratar de generar violencia y van a tratar de que entonces venga unos observadores internacionales de no sé dónde a decir que sí, que es verdad que Chávez se robó las elecciones y que es un presidente ilegítimo y van a tratar que Venezuela sea condenada por las instituciones que el imperio domina, el imperio domina, ese es el plan, a lo mejor se retiran o no se retiran, pero sea cual sea la decisión que ellos tomen, de retirarse o no, ellos van a tratar de cantar fraude y para eso están manipulando encuestas para decir que ya me pasaron y que yo les voy a robar las elecciones. Ante esa perspectiva yo quiero advertirles a estos lacayos del imperialismo que no estoy dispuesto a permitirles que desestabilicen de nuevo a Venezuela y que tengo un plan y estamos perfeccionándolo con todas las instituciones del Estado para poner las cosas en su sitio. y que si les voy a advertir si se les ocurriera lacayos del imperialismo, lacayos del diablo, venir aquí a desestabilizar el país o a tratar de hacerlo, 500 años se van a arrepentir. Se van a arrepentir que te lo estoy diciendo, el Chávez es aquel permisivo que permitió que lo llevaran casi a la muerte y que no, bueno, no teníamos a veces cómo tomar decisiones por los traidores que estaban infiltrados en el propio gobierno, en la Fuerza Armada, etcétera, en la policía de Metropolitana que estaba en manos de los golpistas, la policía de Miranda, las policías de algunos municipios de Caracas y nos hicieron todo y un grupo de generales traidores impidieron que la Fuerza Armada actuara a tiempo y permitieron que aquella marcha asesina llegara a Miraflores y aquella masacre que se produjo para achacármela a mí y después matarme, ese era el plan, e instalar aquí una dictadura. Yo no voy a permitir que eso vuelva a ocurrir, así que no se les ocurra, yo les recomiendo que hagan su campaña electoral, bueno, que lancen su programa si es que lo tienen y bueno, vamos rumbo el 3 de diciembre en paz. Yo aprovecho que entré al tema Yumeli para hacer un llamado al pueblo de Estado Sucre, bueno, a que sigan organizando los batallones, recuerden ustedes la metodología revolucionaria, la organización revolucionaria, saludo al comando de campaña de Miranda del Estado Sucre, ahí pasamos por la casa del comando de Miranda de aquí de Carúpano, por ahí está este muchacho, aquí está Leonardo Renault, el jefe del comando de campaña de aquí de Bermúdez, de Carúpano, bueno, todos unidos, todos unidos, todos unidos en torno al comando de campaña, todos los partidos políticos, el MBR, Podemos, bueno, todo, todo, el PPT, el PCB, por ahí vi a la gente de Linarrón, UPB, el MED, pasamos por la casa del movimiento electoral del pueblo, así que es un partido regional, también los vi, los saludé, todos, todos, los movimientos sociales, los pescadores, las mujeres, el movimiento de mujeres revolucionarias, los estudiantes de la Universidad de Oriente, los estudiantes, la juventud, los pescadores, los agricultores del cacao, bueno, los empresarios, los empresarios, la pequeña, la mediana empresa, todo, la reserva militar, los militares retirados, todos, vamos a unirnos todos para esta gran batalla, la batalla Miranda y rumbo al 3 de diciembre, los batallones, los pelotones, recorran todo, convenzan a los que, a los que estén indecisos, que voten por la revolución, al votar por Chávez están votando por la patria, están votando por la independencia, están votando por el desarrollo, por estos proyectos, mira, te voy a decir algo, en el supuesto negado, de que aquí volviera la Cuarta República, estos adecos que se salieron de Acción Democrática y fundaron otros partidos, o copellanos, pero todos vienen de ahí, de adecos, o los renegados que fueron de la izquierda y se pasaron a la derecha, en el supuesto negado de que ellos volvieran a gobernar a Venezuela, todos estos proyectos se acabarían, ¿por qué? Porque volvería a gobernar aquí, no ellos, sino el Imperio Norteamericano, y el Imperio Norteamericano lo que quiere es, como lo hizo durante casi un siglo, llevarse el petróleo, pero ellos no quieren que aquí desarrollemos el gas, el plan de ellos era llevarse todo el gas para Estados Unidos, ¿por qué? Porque allá necesitan mucho gas, no es que consumen demasiado, tienen un modelo voraz, consumista y derrochador, nosotros ahora decimos que no, este gas de aquí, del proyecto Mariscal Sur, el gas de la plataforma del TANA, viene primero para Venezuela, segundo, para la América del Sur, el gran gasoducto del Sur, que desde aquí saldrá cruzando Brasil y Argentina hasta allá, hasta el Río de la Plata, y luego lo que, si tenemos disponibilidad, enviaríamos para Estados Unidos y para otros países, pero el plan que aquí tenían y el que ellos tienen bajo la manga, por si acaso logran, lograran derrotar a Chávez o sacarlo de aquí el día de la mamá de Tarzán por la tarde, entonces ellos volverían, volverían a instalar el proyecto imperialista, volverían a encadenar a Venezuela, pero no van a poder hacerlo, yo estoy seguro, yo confío mucho en ustedes, yo, tenemos que luchar contra muchos, muchas amenazas, ahora en esta campaña electoral vamos todos, no perdamos un día, que nadie se quede sin ir a votar, que cada quien sepa dónde tiene que ir a votar, que cada quien tenga su cédula de identidad laminada, que chequee dónde tiene que ir a votar, cómo hay que manejar la máquina para que nadie se equivoque, los que están indecisos, vayan por ello y díganle, que vengan por el futuro, si los candidatos se retiran, que se retiren, no importa, vamos nosotros a votar todo, si ellos van a las elecciones, pues mejor, y esperamos que respeten los resultados, yo estoy seguro que le ganaremos por knockout, y si tratan, repito, de desestabilizarnos, peor para ellos. Bueno, presidente, y un mensaje y un saludo para ese pueblo que está allá afuera en la calle Calvario escuchando sus palabras y en todo el municipio, no solamente el municipio, sino en todo el conglomerado de oriente que está escuchando la transmisión a través de la Radio Nacional de Venezuela, Carnaval 2000 y Antena 8. es una lista larga, ¿no?, de todas las emisoras que están, quiero agradecerles, yo ando un poco ronco, quizás de tanto hablar, y como nombré al diablo, a lo mejor el diablo, tú sabes, a lo mejor el asuste, me pegó aquí un poco, Carnaval 99.3, aquí estamos, Radio 2000, Antena 8, Radio Vibración Solar, Musical 94.1, Radio Carupano, Radio Sucre, Radio Manzanares, Radio Manzanares, Radio Río, Radio 89X, ¿no?, Continente, Cumaná, FM, Noticias 97.3, Musical 100, ¿no?, Pistoverana 90.3, además de, no sé si el Canal 8 estará transmitiendo, ¿sí?, ¿están transmitiendo el Canal 8? No saben, el Canal 8 está transmitiendo, ah, bueno, no sabía, ¿qué dice aquí? El alto mando militar de Estados Unidos acusó a Chávez, ¿eh? Entonces ellos quieren que yo me quede callado, este es el propio diablo, el alto mando, el alto militar de Estados Unidos acusó a Chávez de financiar factores desestabilizadores en Latinoamérica, ¿eh? Esto es permanentemente, ¿y qué quieren ellos? Que yo me quede callado, yo tengo que defender la dignidad de Venezuela, nosotros no estamos desestabilizando a nadie, aquí el gran desestabilizador se llama el imperio de los Estados Unidos, nosotros estamos estabilizando a Venezuela y ayudando a estabilizar con nuestros hermanos de Brasil, de Argentina, de Bolivia, de muchos otros países, Uruguay, Paraguay, con nuestras relaciones francas y fraternas de cooperación, en el Caribe, con Cuba, Jamaica, Dominicana, Haití, San Vicente de la Granadina, Trinidad y Tobago que está aquí mismo al lado, aprovecho para saludar a todos los habitantes de Trinidad y Tobago, esta hermana república que está aquí al lado y a su primer ministro, el primer ministro Patrick Manning con quien compartimos, bueno, trabajo conjunto, trabajo con la industria del gas y queremos que se incorporen a Petrocaribe, en fin, nosotros estamos ayudando a salir modestamente, tengo que decirlo, porque nosotros no somos ninguna potencia, lo seremos, lo seremos, ustedes saben, Venezuela va a ser una potencia en este continente y no solo energética, no señor, todo esto que estamos haciendo, mira, estamos preparándonos para recibir en estos próximos días una gran delegación de empresarios rusos, ¿a qué vienen estos empresarios rusos? Bueno, que vienen a invertir aquí, pero inversiones pesadas, hace poco vinieron casi 70 empresarios inversionistas de Bielorrusia, y llega pronto esta semana, creo que es el lunes, una comisión china, vamos a hacer un fondo pesado de inversiones con la República Popular China, pronto vendrá el presidente de Malasia, un país de un alto desarrollo allá en el sureste asiático, luego, bueno, los proyectos con Brasil, proyectos agrícolas con Argentina, el impulso de la ganadería, el impulso de la producción de arroz, el impulso del cacao, las inversiones, las inversiones nuestras a través de Fonden, el Fondo de Desarrollo Nacional, el Banco Nacional de Desarrollo, los consejos comunales, felicito al Estado Sucre porque es uno de los que más avanzado, señor gobernador, 2.500 consejos comunales, los felicito y los aplaudo, pido un aplauso para el pueblo y el gobierno del Estado Sucre, cuenten ustedes con mi apoyo para seguir levantando el poder popular, el poder social, el poder económico, el poder científico tecnológico, ustedes saben que dentro de muy poco tiempo estaremos lanzando el primer satélite de la historia venezolana, el satélite Timón Bolívar, vamos a montar aquí fábricas de vehículos en noviembre, estaremos sacando el primer vehículo Centauro, tú tienes vehículos, bueno, apártalo, 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 vehículos baratos, no contaminantes porque le vamos a meter, ¿sabes qué? A el sistema de gas, para que en vez de gasolina empecemos a usar el gas, eso no contamina a nadie, es mucho más barato y rinde más, y es una pequeña bombonita, ¿cómo rinde el gas? luego vamos a poner aquí planta, bueno, nosotros vamos a convertirlo en Venezuela, en el gran polo petroquímico, ¿para qué? Para suministrar fertilizantes, plástico, todos los artículos de objetos de plástico que se puedan hacer, lo vamos a hacer aquí, ¿para qué? Primero, para nuestro mercado interno y segundo, para el Caribe, Centroamérica, también Norteamérica y Sudamérica y África, tengan ustedes, yo les lo que les pido ya para despedirnos y para seguir viajes rumbo a Madurín, es que yo les pido a Dios, a Cristo mi Señor, y pidamos todo en oración, con amor, con fe, ¿no? Bueno, que nos ayude para que este camino nos conduzca a la gran patria venezolana y a la gran patria latinoamericana, hay que recordar que aquí, que Carúpano es tierra heroica, Carúpano es tierra heroica, es un pueblo revolucionario, quiero saludar a mi capitán Edina Silva, Molina Villegas, perdón, Molina Villegas, para que se recupere de aquí un abrazo y a su familia y a los héroes del Carupanazo, campanada revolucionaria que luego despertó en febrero de 1992. Hay que recordar que aquí, 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 aquí a esta tierra, ¿verdad? Llegó Bolívar, llegó Bolívar cuando venía de Haití, de Haití. Llegó Bolívar después de las derrotas de 1814 y por aquí entró y aquí lanzó el decreto de liberación de los esclavos. Bolívar demostrando con esto su gran sentido revolucionario. Aquí está, el 2 de junio de 1816. Venía de Haití, venía con apoyo de Pepeón. Estuve hablando, por cierto, ayer, ¿sabes con quién? Bastante. Y va a venir a hacer una película aquí, ese gran amigo revolucionario y actor, Danny Glover. Danny Glover acaba de, concluyó una película en África hace poco sobre, bueno, la historia de África, los movimientos africanos. Ahora va a filmar, va a hacer una película, él es el director y también a lo mejor actor, una película sobre Haití. Y cómo los movimientos negros de José Leonardo Chirino y de aquí, por toda esta tierra, estas costas del Caribe venezolano, bueno, impulsaron una revolución de independencia. Quiere hacer una película sobre los ajobinos negros, ¿no? los haitianos, cómo liberaron a Haití. Ahora, Bolívar venía de Haití y entró por aquí, por Carúpano, y aquí lanzó este decreto de la libertad de los esclavos, porque Bolívar se fue haciendo revolucionario en el camino y hoy estamos aquí. Bueno, fíjate, los 190 años se cumplieron el 2 de junio, ¿no? Decreto sobre libertad de los esclavos. Aquí está. considerando que la justicia, la política y la patria reclaman imperiosamente los derechos imprescriptibles de la naturaleza, he venido en decretar como decreto, Bolívar, la libertad absoluta de los esclavos que han gemido bajo el yugo español en los tres siglos pasados. considerando que la república necesita de los servicios de todos sus hijos, tenemos que imponer a los nuevos ciudadanos las condiciones siguientes. Artículo primero, todo hombre robusto desde la edad de 14 hasta la de 60 años se presentará en la parroquia de su distrito a alistarse en las banderas de Venezuela 24 horas después de publicado el presente decreto. Artículo segundo, los ancianos, las mujeres, los niños y los inválidos quedarán exhibidos desde ahora para siempre del servicio militar como igualmente del servicio doméstico y campestre en que estaban antes empleados en beneficio de sus señores. Artículo tercero, el nuevo ciudadano que rehúse tomar las armas para cumplir con el sagrado deber de defender su libertad quedará sujeto a la servidumbre. No sólo él, sino también sus hijos menores de 14 años, su mujer y sus padres ancianos. Artículo cuarto, los parientes de los militares empleados en el ejército libertador gozarán de los derechos de ciudadanos y de la libertad absoluta que les concede este decreto a nombre de la República de Venezuela. El presente reglamento tendrá fuerza de ley y será fielmente cumplido con las autoridades republicanas de Río Caribe, Carúpano y Cariaco. Esto es dado en el cuartel general de Carúpano el 2 de junio de 1816. Es la libertad, la revolución. Desde aquí estamos reivindicando el bolivarianismo auténtico construyendo el nuevo socialismo. Bueno, vamos a recordar a despedirnos chicas y chicos y chicas con Luis Mariano Rivera. La canción de Luis Mariano como recordamos a Luis Mariano. Luis Mariano, aquí tenemos una foto de Luis Mariano Rivera. Nunca, nunca, nunca lo voy a olvidar cuando nos conocimos. 100 años del nacimiento de Luis Mariano. Canchunchú Florido, bueno, Canchunchú Florido, aquí está un libro, libro de poemas, canto a las flores, a los pájaros, a la tierra y a mi pueblo. Con el amor de Luis Mariano Rivera, con el amor de Canchunchú Florido, canto yo, Hugo, a las flores, a los pájaros, a la tierra y a mi pueblo. canto a Venezuela toda. Canto a la esperanza más grande del pueblo de Carúpano, a la esperanza más grande del pueblo de Sucre y de Venezuela. Bueno, amor con amor se paga. Lo que yo he visto hoy en las calles de Carúpano es amor y ese amor con amor yo lo pago. Amo a Carúpano, amo a Sucre. Buenas noches, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Buenos días, usuarios de Venezuela de Televisión, escuchamos la participación de Hugo Rafael Chávez de Frías a través de Radio Carnaval 99.3. Recuerden ustedes que gracias a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y también gracias a una resolución emitida por el Tribunal Supremo de Justicia por primera vez en Venezuela un presidente puede optar por la reelección en las elecciones del próximo 13 de diciembre. El presidente de la República en su entrevista aquí en Radio Carnaval 99.3 informó en su primera en parte de su primera intervención que estos siete años han sido la primera etapa de la revolución bolivariana. El próximo 13 de diciembre con su reelección como primer mandatario venezolano podría consumarse todo lo que sería la segunda etapa del proyecto bolivariano. Una segunda etapa que por supuesto concreta todos los adelantos que se han venido haciendo como él dice en esta primera etapa en estos primeros siete años y posteriormente se vienen a desarrollar nuevas bases nuevos pilones para concretar lo que es la revolución bolivariana de Venezuela. De igual forma hizo un llamado como candidato presidencial a que todos participen en democracia y por supuesto que los candidatos que están en oposición no intenten atentar contra la democracia venezolana porque el gobierno bolivariano está dispuesto a emitir una respuesta para defender lo que es la soberanía y la intención del pueblo venezolano. Una vez más recordó que Hugo Chávez Frías no es Hugo Chávez Frías como persona sino el expresar de todo el pueblo venezolano y ahora también los sentimientos de muchos pueblos del mundo que quieren un país socialista que quieren un país de participación quieren un país que esté apegado a todos los derechos humanos al igual que los mismos sentimientos de varios países del mundo. El primer mandatario venezolano también hizo referencia a lo que es la campaña de oposición con relación a las encuestas. Él informaba que ya muchas encuestas se están informando que su nivel de aceptación en el clamor popular ha venido disminuyendo y el de uno de los candidatos de oposición Manuel Rosales ha venido en aumento. Posteriormente dijo que en el medio octubre esas mismas encuestadoras van a decretarlo empatado con el candidato de la oposición Manuel Rosales para por supuesto cambiar lo que es el curso electoral del país para luego decir que hubo fraudes y entablar escenarios falsos para luego producir una posible desestabilización con la retirada de ellos como candidato de oposición o llamar al calentamiento de calle. El presidente de la república dijo que existe un escenario existen todos los instrumentos para llevarse un escenario totalmente democrático hasta el 3 de diciembre de diciembre él como candidato presidencial y también como representante del gobierno bolivariano hace referencia a que el gobierno va a brindarle tranquilidad y seguridad a los candidatos de oposición y como candidato llama a sus similares a que participen de manera democrática el primer mandatario venezolano Hugo Chávez Frías quien enseñó una entrevista a Radio Carnaval en a Radio Carnaval aquí en el estado carúcono todavía se encuentra dentro de las instalaciones en este momento está hablando con los dirigentes sociales también con el gobernador de la entidad de Sucre y también con la directiva de Radio Carnaval Luna Radio que como el presidente de la república representa la objetividad de la información en este momento cuando son las 8 y 8 minutos de la noche el presidente de la república va a hacer un recorrido en la radio para conocer y también conversar con sus con la junta directiva de esta emisora radial de aquí del sector oriente del país es importante también refrescar en la participación del presidente de la república cuando hacía referencia a la unidad del pueblo venezolano ya en su parte final de la entrevista el presidente de la república llamaba a todos los dirigentes sociales y llamaba a toda la comunidad a organizarse como metodología fundamental de la revolución bolivariana para dar los pasos subsiguientes a la consolidación de este proceso presidente de la república pone el comando miranda y las diferentes organizaciones sociales hizo un llamado a la unidad para por supuesto dar el ejemplo de lo que vendría a ser un nuevo proceso democrático de venezuela para el mundo amigas amigos usuarios de venezolana de televisión es la información que transmitimos a ustedes a través de la batalla de venezolana de televisión desde radio carnaval en el sector de carupano con ella nosotros vamos a devolver el pase a los estudios para que ustedes sigan disfrutando de la programación que les brinda venezolana de televisión adelante así es jose manuel muchísimas gracias nuestro enviado especial en carupano estado sucre jose manuel cuba nosotros vamos a despedir este contacto y lo vamos a invitar a que se mantengan en sintonía de venezolana de televisión